Todos se han encargado de despellejarla, probablemente conscientes de que gran parte de sus opciones de seguir haciendo televisión una vez acabados Supervivientes, pasan precisamente por posicionarse en contra de Olga Moreno. No obstante, Melissa Lagrange, perjudicada precisamente por el empuje de Olga en Supervivientes, ya que se trataba desde el principio de la gran favorita para llevarse los 200.000 euros, ha dejado a todos en ridículo, con una opinión muy diferente a la del resto. Especialmente retratados iban a quedar Belén Rodríguez, Frigenti, Carlota Corredera y demás defensores de Rocío Carrasco, que han echado espuma por la boca tras contemplar el triunfo de Olga en Supervivientes. Y es que dejando a un lado lo ocurrido en el tramo final de Honduras, Melissa ha confesado que lo que pasó en Honduras se queda allí. Y es que ante las cámaras reconocía, yo la he conocido de cero de manera objetiva y lo que yo puedo decir es que la Olga que he conocido dentro del programa es una persona maravillosa. Palabras más cercanas a las del pequeño David Flores que a las del resto de compañeros del reality.